Rápido, 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 rápido No, 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 no Vamos Antes de empezar el video chicos los invito a que descarguen la aplicación de Wii Gamer Si te gusta Free Fire, tienes que tener esta aplicación chicos Igual seguirme en mi canal de Nimo donde hago directos todos los días Igual les dejo aquí en la descripción esta aplicación chicos La cual se lo recomiendo demasiado En la cual van a poder obtener diamantes completamente gratis Porque está generando dinero también chicos Así que vamos Hola que tal jugador free feriano no campero que shotero Como están yo soy Gabatox95 Y como pueden observar en este momento tenemos ya el nuevo personaje Joseph Que vamos a poder obtenerlo a recargar un solo diamante Así que vamos a hacer la compra en ese momento de los diamantes chicos Ok chicos aquí ya tenemos lo que es este personaje Que es Joseph Ok vamos a ocuparlo en este momento Vale Aquí tenemos también recarga nuevamente eligen uno de estos Tenemos que recargar 300 diamantes para poder escoger otras cosillas por ahí Así que quiero que vean los eventos que tenemos a continuación Tenemos el evento de lo que es el nuevo personaje Y tenemos el evento de lo que es regalar 300 Ya tenemos el personaje Vamos a irnos por acá Vamos a seleccionar personaje Y nos vamos a colocar a Joseph Vamos a desbloquear lo que es lo siguiente Tenemos aquí varios monedillas Ok Y vamos a colocar Vamos a más desbloquear lo que es posible de nivel ¿No? A nivel 6 Vale Ok Tenemos aquí el personaje Ya listo Vamos a ponerle a lo que es a Kelly Que va a ser como que una velocidad muy elevada Chicos Que la verdad si va a estar como impactante Vamos a ponerles también a lo que es mi personaje favorito Que es esta de Nikita Donde está Nikita Y experta en armas Ok Así que bueno Vamos a ver que tal nos va con este personaje Ya lo tenemos casi a nivel máximo Vamos a probarle una partida en clasificatoria en solo A veces es cierto que sirve Y con Kelly yo siento que se ve mucho 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 más para allá Así que vamos chicos Si me puedo defender un poco bien Así que vamos a intentarlo chicos Vamos a intentar subirles tantito No he escuchado disparos No he escuchado que se quieren matar entre ellos Así que bueno Tenemos ya lo que es la MP5 Están tratándose de matar entre ellos Ok Están tratando de agarrar golpes Ok Tiremos al primero Creo que se quedó buggeado Ahí está Lo siento compadre Pero Uy 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 Tenemos ahí un compadrito Que me quiere matar por aquí abajo Y casi se la doy men Casi se Casi me mata Así que vamos a Vamos a matar el de aquí abajo El de arriba Pues obviamente ya no tiene escapatoria Así que Ahora vamos a matar al compadre de aquí abajo ¿Por qué me disparas amigo? Te necesito aprovechar de mí Ya te vi Ok Ya sé dónde está Vamos a ir por él Vamos a ir por él Vamos a ir por ti amigo Eso te pasa por dispararme Así que vamos a irnos Tranquilamente Acercándonos a dónde está él Obviamente Ya sé dónde estás Ya sé dónde estás amigo La que no te sabes Es esta No se la esperó eh No se esperó que le llegara por allá Así que bueno Ahora vamos a irnos Hacia Matar al compadre Que está Bugeado allá arriba Lo siento amigo Discúlpame Pero De modo compadre ¿Para qué te tiras mal? Ahí solito se volvió él Así que no tengo la culpa yo Yo solamente aproveché el momento Para poder eliminarlo Así que Ok Me dejaron mi like Gracias compadres Muchísimas gracias por su like Tengo muy pocas balas SMG Tenemos aquí lo que es Ok Vamos a agarrar aquí más balas Quitamos estas Quitó otras Agarro balas SMG Ok Me acaba de disparar una persona Vamos a ir por él Está Aparecida en la casa de en medio Y eso le va a pasar Por Obviamente Dispararme ¿No? Venía por mí Venid A por mí Ok Lo tenemos en la parte de arriba Está bien En la más gente Ok Está arriba Ok Está exactamente aquí arriba Se tiró Muerto Eso le pasa por dispararme amigo Una disculpa Pero A mí no me gusta que me disparen Ay 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 Lo que me están disparando De por allá enfrente Que curarse Ok Ya sé dónde está este compa Y lo que no sabe Lo que le va a venir Chicos Voy a ocupar la catapulta Que tenemos por acá enfrente Y le voy a llegar a él Le voy a llegar a bro Este catapulto Me va a ayudar muchísimo Ok Está por allá Vamos Ok 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 Se están andando por ahí Vamos a aprovechar Está en el granero Así es Ok El compañero Puso mina Ok Está por allá Puso minas Ok Muerto Antes de que venga Este compadre Ok Ok De curarse Corre 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 Dios mío Son bien Ok Mejor se va a ir Dijo No sabes qué Yo mejor me voy Muy bien compadre Vete mejor Porque si no Aquí mueres Si no Aquí mueres Dijo Sabes qué Mejor me voy compadre No me quiero arriesgar Tanto Yo también No me convenía Que viniera Porque si no Se me pudo haber matado Muerto 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 Tenemos otro Muerto Atrás tenemos Gente Esa mina Esa mina Mía Ok Por aquí Tenemos gente Que Ten cuidado Aquí la cosa Es andarse Moviendo Chicos Esta partida Está pesada Ok Esta está Fuera de zona Ok Hay que curarse Dios mío Muy pesada La partida Aquí ya es de suerte Quien tenga la mejor zona Es el que va a ganar la partida Ok Vamos a ver Por este Ok Lo tenemos por acá Ok No lo maté No La zona La zona Buena Buena Rápido 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 No 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 Vamos Ay wey Ay wey Me va a atropellar Bueno chicos Quedamos en un muy buen lugar Fue una partida Muy buena Se dieron cuenta Que si sirvió mucho El personaje Porque me disparaban Y salía corriendo Como mano poder Tenía muy mala zona Se me subió al pin Desgraciadamente Pero aún así Fue una partida Muy épica Que no cualquiera La tiene De andar corriendo Por todos lados Y bueno Muchas gracias Por ver este video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye 7 kills Muchísimos Chicos Y aún así Es muy buena Chau Chau